Yo tengo cerca de 18 años que hago voleibol, definitivamente siempre cuando me entregan un uniforme es una emoción, siempre es algo que te entusiasma, que te gusta, buscas que sea un uniforme que te guste, que esté padre, que se parezca al de aquel equipo que tú adquieres. Entonces bueno, ahorita tenemos la oportunidad de entregar sus uniformes, espero que les gusten, tomé algunas sugerencias que me habían dado y otras. Más allá de que el uniforme es algo que nos pueda gustar o que nos pueda dar X sentimiento, para mí lo más importante es que se deben de sentir orgullosos de su uniforme. Más allá de que el uniforme no juega, definitivamente debe ser cómodo, debe dejarte la libertad de jugar lo que tú quieras, pero tienes que sentirte identificado con el uniforme. En este caso nos estamos representando a tu escuela, a tu preparatoria, el CETI 105, entonces quiero que te sientas orgulloso del uniforme. Definitivamente hay mejores uniformes, hay peores uniformes, pero lo importante es que te sientas comprometido y identificado con este uniforme y que te sientas orgulloso de portarlo. Voy a ir nombrando a cada uno de ustedes y pueden ir pasando por su uniforme. Renata Ana María Yamilet tampoco vino Kimberley Ángela Maléria María Valeria Joshua нárselo un uniforme y póngase aquí enfrente de la red Julio salido Julio Rubio Julio Julio